Oye, ¿qué sucede aquí? Me siento ligeramente obligado a compartir mi comida con esta belleza. No tienes que soportar eso. ¡Oye, largo! ¡Ah! ¡Largo! ¡Ah! ¡Lenorra! Pégame, pero no me dejes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Eh? No saben que las hembras siempre buscan al macho más fuerte. La personalidad... ¿No cuenta? Moriré siendo virgen. Cállense y escuchen. El macho alfa es el que tiene el poder. El macho alfa tiene la última palabra. Todos deben saber que él es el que manda. ¡Deben ser él! El macho líder de la manada. Aprender a... 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 a caminar como el macho alfa. ¡Con seguridad! ¡Con seguridad! Así es. Y hablar como el macho alfa... No puedo hacer todo. Tienen que reflejar poder y respeto. Estamos hablando de un derroche sin límites de testosterona, o sea, poder masculino. John, ¿no te dije que sacaras la basura? ¿Por qué no lo haces tú misma, mujer? ¿Qué? Lo siento. Es que estaba con los animales y les demostraba cómo ser machos. Deja de jugar con los animales y ve a buscar algo de comer. Buscaré algo de comer enseguida, linda. ¿Pero ya? Ya voy. Muy bien, macho alfa. Así se habla. ¡Cierra la boca! ¿A quién le dices que cierre la boca? No te lo dije a ti, se lo dije a los animales. Yo ya me fui por la comida.